Bueno, esta vez, si en la última conferencia de este año, de la serie, el balance es realmente estupendo y fantástico. Pero, además, hoy tenemos a un ponente de lujo. Ni exagero, ni he dicho esto en todos los casos, y realmente el nivel ha sido muy alto y hemos tenido muy buenos ponentes. Pero el profesor Juan Manuel Blanch es un universitario de raza. Voy a incumplir mi costumbre y no voy a decir los centros internacionales en los que ha estudiado, en Alemania, en Italia, en el resto de Europa y también en Iberoamérica, y tampoco me voy a extender, es catedrático de Derecho Romano, en la Universidad de San Pablo, Ceu, consiguió hace ya mucho tiempo la titularidad en la Complutense, antes de irse a San Pablo Ceu. Es un romanista de referencia entre los romanistas españoles y, además, es, además de ser una buena persona, que lo es, porque lo conozco hace mucho tiempo, es un catedrático de los de verdad. O sea, es una persona, no digo que haya catedráticos que no sean de verdad, quiero decir que él es de los de verdad. Es una persona con magisterio y con discípulos, con personas potentes, intelectuales y académicamente, que se reconocen como discípulos suyos y que lo hacen tanto desde el punto de vista de los contenidos doctrinales de su área, en los que ha hecho aportaciones que son generalmente reconocidas entre sus colegas como de referencia y novedosas. Pero es que, además, tiene una concepción de la vida académica y de la universidad que, cuando yo le he oído, me ha resultado siempre entusiasmante, en mi opinión, por genuina, por auténtica, con la singularidad, además, encarnada en un sujeto que tiene su propio perfil, que es romanista y que, seguramente, pues, como nos pasa a todos, pues, tiene una visión sobre el reparto y la interdisciplinaridad de los saberes en la universidad, pues, que está desde su punto de vista. En este caso, no os va a dar datos. Cuando vino otro catedrático brillante, Gonzalo Rubio, que hizo una intervención al principio del curso y sacó, él era economista, sacó unas tablas con datos, se oía un murmullo, que eran todos los de ciencias, diciendo por fin alguien da un dato. Bueno, nos da datos y, además, de eso, no os va a poner audiovisuales, lo siento. O sea, va a hacer de gusto parlante y es un género universitario. Igual que hemos aprendido muchísimo de los estudios y de las gráficas que nos dio Eloy, que es un investigador, Ramón Incajal, que nos dio una conferencia, pues, en la universidad también hay gente que lo que dice está en el significado de lo que dice y no lo que muestra. Bueno, es una suerte tenerle aquí. Las circunstancias le hicieron que solo lo pudiéramos poner un 18 de julio. Es una fecha tardía, pero preferíamos eso a perder la posibilidad de tenerlo. Yo lo he conocido hace mucho tiempo, cuando era vicerrector del campus de Elche, porque me habían llegado rumores, entonces era decano, fue decano durante 11 años de la Facultad de Derecho de la San Pablo CEU. La mejor gestión que se ha hecho, la mejor gestión académica que se ha hecho en la Facultad de Derecho de la San Pablo CEU, reconocida unánimemente. Pasó de ser una facultad en caída, en picado, a ser una facultad referenciada en el país. Y yo quise que vinieran al campus de Elche y nos contaran cómo lo habían hecho. No me acuerdo de quién era tu secretaria de facultad. Y vinieron, sí, Gabriel Jerez, que estuvieron ahí y nos contaron cómo se podría hacer y en Elche, pero hicimos nuestras piruetas, a ver si conseguíamos hacerlo. Sabe cómo montar una facultad, sabe cómo innovar sin que la innovación sea una frivolidad, sabe cómo estar atento al estudiante y a ponerlo en el centro sin que eso suponga una concepción clientelar o metodologista o pedagogista. Y a mí me parece, luego tuvimos la suerte de reencontrarnos en esa comisión que montó el presidente para el modelo educativo. Y yo tuve otra vez la ocasión de disfrutar y ver. Bueno, así que, de verdad, creo que vamos a tener una exposición interesante y que estamos ante una personalidad universitaria. Una persona con carrera, con mirada y con alma universitaria. Es un placer, Juan Manuel, y aquí nos tiene despestantes. Gracias. Después de esta presentación, qué responsabilidad. Presentación, como se suele decir, y aquí hay que decirlo de verdad, de un amigo. Porque, en efecto, la amistad es muy importante en la universidad. Sin la amistad, sin la confianza, de esto voy a hablar, es imposible engendrar nada bueno. Agradezco mucho la presencia en estas fechas tan difíciles en las que nuestros familiares y amigos nos dicen que estamos de vacaciones. Y nosotros lo que estamos es trabajando, pero, por desgracia, muchas cosas de las que no nos gustaría o que no nos gustaría que fueran o que computaran dentro de lo que es nuestro trabajo de verdad. Agradezco mucho a los miembros del Consejo de Gobierno, vicerectores, secretaria general, queridos amigos, compañeros de la Comisión del Modelo Educativo del año pasado, que fue tan bonita, y a todos muchísimas gracias. De verdad, por esta asistencia me siento muy honrado. Especialmente gracias al rector. Comparto mucho o prácticamente todo, diría yo, de su visión de la universidad. Y hemos participado en muchas, y algunas veces han sido amargas, muchas reuniones. Nos hemos tenido que enfrentar a formas de ver que son diferentes, lo cual es muy legítimo. Pero nos apasiona, efectivamente, la universidad. Y de eso vengo modestamente a hablar. Espero que sea interesante lo que pueda decir. Que sea humano, todavía humano, querido rector. Y porque de eso vengo a hablar también. Y espero, ya digo, que sirva para algo. Decía Julia Marías que toda conferencia es una improvisación muy bien preparada. Les aseguro que he reflexionado. He reflexionado mucho sobre lo que yo podía decir aquí que pudiera interesar. Pero, desde luego, no traigo un texto escrito. Y, efectivamente, es deliberado. No he querido traer, pero no es que no haga uso de las técnicas. No sé por qué se llaman nuevas tecnologías. La tecnología es el tratado de la técnica. De las técnicas educativas al uso. Hago uso de la palabra. Y espero que con la palabra, que es un ejercicio muy legítimo en la universidad, pueda llegar a su corazón y a su mente. Entre ciencias y letras. En realidad, inicialmente, mi conferencia iba a versar sobre la comunidad universitaria, el fin de la comunidad universitaria y sobre el utilitarismo y mercantilismo rampante en la universidad. No en esta o en aquella, en todas las universidades. Y me gustaría hablar desde mi experiencia, no como algo leído, no como algo que yo he leído. No, los universitarios nos caracterizamos porque lo que leemos, primero lo estudiamos. Leemos para estudiar. Y luego lo vivimos. Lo queremos aplicar a la vida. Ahí va uno de los defectos que ya anuncio, el intelectualismo. que tiene, a su vez, otro gran defecto en el que deberíamos también, o por lo menos deberíamos identificar, el individualismo. Todos vamos a lo nuestro, cada uno de nosotros, con nuestros méritos, con nuestros baremos, con nuestros puntos, con nuestras condecoraciones, con nuestros objetivos, esperando ser reconocido y poniéndonos uno tras otro como condecoraciones en la solapa de nuestra chaqueta. Y, sin embargo, nuestra universidad va de ocio. ¿Sí? Otium. Es jolé, es el término griego, es ocio. Quisiera recomendarles un libro que acaba de aparecer, La universidad católica en la era de la posverdad. La verdad es en el que participa, por cierto, el rector de esta universidad, en el que veo desgranadas algunas de las preocupaciones, de las inquietudes que estoy seguro que todos tenemos en la cabeza. Por cierto, los editores Jorge Martínez Lucena y Teresa Puyo Toquero. No dejen de leerla. Ahí va una primera recomendación. Recomendación que sale de nuestra mente, de nuestra universidad, de nuestras universidades, de nuestra casa, diríamos. No hay por qué irse tan lejos a otros países y a otras personalidades del mundo del saber para intentar indagar aspectos que nos interesan. Otro, José Luis Brey, profesor de mi facultad en defensa de la universidad. Bien, decía que la universidad es ocio. Es decir, no es negocio. Esto ya le suena algo diferente, ¿verdad? No soy original. Otro libro, Joseph Pieper, por ejemplo. Es que no hay universidad si no hay estos momentos. Momentos en los que nos detenemos en medio de nuestro ajetreo cotidiano, movidos por mil cosas, que ya digo, incluso cosas que no nos gustan, para detenernos a pensar qué es lo que estamos haciendo. para elevar nuestra mirada por encima de nuestras respectivas disciplinas. Bien, y lo que somos es profesores. Somos profesores. La mayor parte de los que estamos aquí, si no todos, somos eso. ¿Y qué significa ser profesor? ¿Y qué tiene que ver esto con ciencias y letras? Verán, yo digo que el tema de fondo que yo quiero tratar es el de la comunidad universitaria y ese utilitarismo que tanto daño nos está haciendo. Pero hay algo que a mí me divierte porque tenemos la oportunidad en estas universidades nuestras del CEU, cosa que no me sucedía cuando yo estaba en la Universidad Complutense o la Universidad de Cádiz o en varias universidades en las que yo he estado. Y es dialogar entre nosotros. Yo hablo mucho con los... Y eso que, fíjense, qué choque. Las ciencias experimentales están en un campus diferente de las ciencias, digamos, humanas, ¿no? Que están en otro campus. Campus de Moncloa, Campus de Montepríncipe. Eso ya dice algo. Y, sin embargo, tenemos oportunidad de hablar entre nosotros. Tenemos oportunidad de preguntarnos por lo que hacemos, ¿no? Esto es interesante. Un segundo choque. Si ustedes abren la página web de mi universidad y abren investigación, se van a encontrar con una imagen. la imagen es de unas manos enguantadas y con unos tubos de ensayo. Parece decir en nuestra universidad que eso es investigar. ¿De dónde viene todo esto? Entonces, nosotros no investigamos. Los de letras, conocidos como los de letras, somos de segundo nivel. Eso parece decir, ¿no? De hecho, ese fue el tema de una conferencia en 1959 de un señor que se llamaba Snow, nieve, y que, bueno, alegaba su propia personalidad, personalidad de hombre científico y de literato de cierto relieve. Al final de su conferencia llegaba a esta conclusión, aunque él no quería, tras una aparente neutralidad, confesarlo. Y es una superioridad de las ciencias experimentales sobre conocimiento de las ciencias humanas. Este es el telón de fondo. Yo, cuando abro, estoy abriéndolo ahora, el catálogo de UNESCO, veo también que lo primero que encuentro, uno, uno, es lógica. Bueno, segundo, es matemáticas. El tercer bloque es astronomía y astrofísica, luego física, etc. Yo me pregunto, cuando en la antigüedad era la filosofía, digamos, la que abarcaba todos los saberes, ¿saben en qué puesto está la filosofía? En el último. El último. Y la penúltima, la ética. Ciencias jurídicas y derecho están en un puesto un poquito más elevado, pero no nos hagamos muchas ilusiones. Esto ya denota algo. Esto es lo que en derecho conocemos como sistema externo. Yo siempre les digo a los alumnos que los de derecho somos así. Fíjate en el orden. El orden de una reunión. Prima pars, potísima pars, decían los antiguos. La primera parte, la mejor parte. ¿Y la última qué? Así que, fíjense que veo ciencias jurídicas. Saben que cuando yo era decano cambiamos el título de la facultad que dejó de denominarse de ciencias jurídicas y pasó a llamarse y de la administración y pasó a denominarse de derecho. Porque eso es lo que nos sentíamos nosotros. Personas de derecho, no de ciencias jurídicas. Además, miren, si conocemos y aquí ya pueden averiguar por qué desde letras podemos criticar lo que vemos, lo humano, porque ciencias jurídicas no existen. Lo que existe es la juris scientia. Eso sí, la ciencia jurídica. Luego hay disciplinas autónomas, todo lo que queramos, pero todos participamos de un nexo común que es el derecho. Me da pena que en Italia que tenían esos títulos tan bonitos como facultad y jurisprudencia, ahora se hayan convertido en departamentos, lo cual ya nos indica que el criterio organizativo y el nombre de departamento lo denuncia claramente, supera al aspecto del saber, de la profundidad del saber. Sigo por este camino. Yo recomiendo a mis alumnos y alguna vez que me han hecho hablar en el CEINDO en la universidad a los alumnos doctorandos, muchas gracias, muchas gracias, acostumbro a hablarles de Ramón y Cajal, nuestro científico más insigne. Fíjense que la lectura de su libro sobre consejos, qué bien escribía Ramón y Cajal, sí, parece un amuno, parece Ortega y Gasset, no me digan. Mirad, el comienzo es desalentador para nosotros, pero hay que ponerlo en sus justos términos. Dice él, aquella singular manera de discurrir de pitagóricos y platonianos, etcétera, que consiste en explotar nuestro propio espíritu para descubrir en él las leyes del universo y la solución de los grandes arcanos de la vida, ya sólo inspira sentimientos de conmiseración y de disgusto. Conmiseración por el talento consumido y persiguiendo quimeras, disgustos por el tiempo y trabajo lastimosamente perdidos. Y un poco más adelante, si encuentro el texto, dice, la historia de la civilización demuestra hasta la saciedad la esterilidad de la metafísica en sus reiterados esfuerzos por adivinar las leyes de la naturaleza. Con razón, se ha dicho que el humano intelecto de espaldas a la realidad y concentrado en sí mismo es impotente para dilucidar los más sencillos rodajes de la máquina del mundo y de la vida. No hay nada que decir al respecto. No tengo nada que objetar salvo una cosa. Se está refiriendo a la naturaleza, no al ser humano. Se atribuye a Stuart Mill la creación de esa categoría de ciencias del espíritu, ciencias del humano. ¿Y qué sería eso de ciencias del humano? Pues ciencias que tienen como objeto el ser humano. Y es que el ser humano no se deja investigar, aunque algunos desean, y luego aludiré a esto, objetivarlo, hacerlo objeto, como si fuera simplemente una cosa más. De hecho, la gran tendencia verdaderamente inquietante es que el ser humano empiece a ser un objeto más. Bien, decía hace un momento que somos profesores. La lección que todo estudiante de Derecho desde los tiempos de Justiniano, incluso antes, estoy hablando del siglo VI, y después, con la Edad Media, no hay que partir de la Edad Media, como a menudo hacemos. Se asombrarían, y eso sería tema de otra conferencia, de la universidad en tiempos anteriores, en el siglo VI. Les digo que se asombrarían de las cosas que yo tendría que decirles a este respecto. Pero, al comienzo de esa obra fundamental que es el digesto de Justiniano, que todos los estudiantes de todo el mundo, especialmente de Europa, pero después, recuerden que España es el único país que importó el fenómeno universitario de verdad, que no trató a América como colonias. Cuando oigo hablar de las colonias españolas, digo, usted se ha equivocado, porque no eran colonias como ustedes sí tenían en Norteamérica que hay en otras partes. Decía Ulpiano, el famoso jurista, profesamos el conocimiento de lo humano, de lo divino, de lo bueno, de lo malo, de lo justo, de lo injusto. Todo esto suena anticuado a algunos. Fíjese que en la universidad hay algo de sacrificial, lo dice Piper. Es que profesional no es el que se gana la vida. a que lo han oído muchas veces. Profesionales, cuando digo vamos a formar profesionales, yo siempre he añadido por lo menos que sean buenos, porque profesional lo único que me indica según una acepción es aquel que se gana la vida haciendo eso. Pero no, miren, la acepción era mucho más profunda, la hemos perdido y la hemos perdido por la ética protestante que también analizó Max Weber. Es que nosotros que somos profesores, declaramos ante nuestros alumnos y yo ahora mismo lo estoy haciendo ante ustedes, lo que somos y lo que hacemos. Como cuando el sacerdote en la misa en ese momento antes del credo nos dice profesemos nuestra fe. ¿Qué creen que es profesar? Fíjense que lo hacemos, nos levantamos y todos juntos, no individualmente. Es curioso, ¿verdad? Pues miren, aplíquenlo esto a la universidad. Esta aplicación ha sido inspirada en la lectura de otro libro maravilloso, Divina Abundancia de Elizabeth Newman, absolutamente recomendable y, por supuesto, nuestro Piper. Tiene algo de sacrificial, algo de común, algo de participar. Fíjense lo que estamos perdiendo ahora. Bueno, profesamos y profesamos el conocimiento y ese conocimiento se transforma en saber. Y eso, desde muy antiguo, pero mucho más, hay que retroceder mucho más, más allá de la universidad medieval. Se llama Artes Liberales. Analizaré un poquito eso, no muy detenidamente, pero bueno. Y luego se habla de Studium Generale. Studium es una palabra que no suena muy bien, tiene muchas acepciones en latín, pero Generale, es general. ¿Por qué? Porque no había conciencia de ciencias y letras. Y miren, hay que remontarse a nuestros odiados sofistas. Lo digo porque, claro, el tamiz lo ha puesto Platón. Tenemos pocos escritos de los sofistas que hayan venido. Lo que sí sabemos, y eso es verdad, es que eran muy utilitaristas. Y ahí, en ese punto, no me caen muy simpáticos, porque precisamente yo intento combatir ese utilitarismo que, como dije, es rampante actualmente. Pero sí, un sujeto como Ipias creía ya en el trivium y el quadrivium, no crean que es medieval. Estaba ahí y se asombrarían de ver cómo en la sociedad griega se discutía acerca de la educación. Y decían, y hay una frase que casi es para mí, y va a ser el leitmotiv de mi intervención, que es una frase que dice eduquemos, por favor, pero no sobre la técnica. eduquemosles de verdad, en profundidad. ¿Saben cómo llamaban eso ellos a esa educación en profundidad? Paideia. Y luego les diré que los romanos dieron un cuño, impusieron un cuño propio a la educación y la llamaron humanitas. Qué bonito, ¿eh? Caramba, esto es muy diferente a todo lo que, a todo lo ramplón que suena hoy en la enseñanza universitaria. Se nos habla de la enseñanza universitaria como productos, productos, como técnica, como si fuéramos artesanos que estamos moldeando la artilla. Bueno, la imagen no es que sea desagradable, pero miren, no producimos cosas. Bueno, estaba diciendo que eran artes liberales. Y lo de liberal tiene varias acepciones. No solo es la acostumbrada, la propia de las profesiones dignas, bona e artes, las buenas artes, que en general eran aquellas en las que no se usaban las manos, no eran actividades manuales de artesanía, etcétera, ¿no? Eran otra cosa. Y además, las que ejercían las personas libres, pero atención, y de esto habla el rector en su artículo, eran gratuitas. Eran gratuitas. Y me refiero a las dos clásicas, digamos, disciplinas de toda universidad y sé que me van a decir que arrimo el asco a mi sardina o en latín lo diré, hablo prodomo, derecho y medicina. Sin ellas, esas son las integradoras de ese saber científico y además mutuamente interactuante, si valga el término. les podría contar varias cosas, no voy a hacerlo, pero en la propia definición del derecho como ARS, que muchos de mis colegas traducen como técnica, como oficio, en absoluto es eso. ARS era una ciencia, pero una ciencia dedicada a algo impuro. Este es nuestro mundo, queridos colegas de ciencias experimentales, un mundo impuro, es el mundo humano, el mundo tan hábil hoy, tan difícil, hoy, hoy más que nunca, de lo bueno y de lo justo. Eso es lo que debe inspirarnos. Bien, liberal entonces es eso, es gratuito y ¿saben por qué? Porque tanto los médicos como los de derecho, los de derecho se llaman patronos, porque en la antigüedad eran los que ayudaban a sus clientes y los clientes no crean que eran clientes comerciales, eran, es una palabra que procede de ahí, eran las personas que vivían en las tierras de los aristócratas, es verdad, que se convertían en patronos. Patrono es defensor y defensor judicial, por eso a los abogados se les llama patronos también. ¿Usted patrocina qué causa? Se le dirá, yo patrocino, mi patrocinado dirá un abogado, ¿por qué? Y sabemos, como católicos, que la Virgen María es patrona y abogada nuestra, ¿por qué se dice? Esto es una cultura que es cristiana adoptada por los cristianos. Esto es interesante también y luego aludiré algo de esto, a esto que se habla de humanismo cristiano. Vamos a ver qué es eso, de dónde viene. Bueno, pero claro, ¿qué recibían los médicos y las personas de derecho? Recibían honorarios y ya sabemos que cuando oímos honorífico honorario ahí no hay una cuestión involucrada de dinero, es otra cosa. Recibían honorarios que acabaron siendo muy altos, de manera que en la propia Roma honorarium acaba siendo sinónimo de otro término muy conocido, salarium. Miren, déjeme que repase porque es muy divertido un texto también de Ulpiano. Les dije esto donde estos juristas siempre tan prácticos dicen que son los estudia liberaria. Hablaba de qué profesores podían recibir sueldo. ¿Les interesa? Es interesante, ¿verdad? Es más, ¿qué profesores podían reclamar por una vía rápida su sueldo? No por la vía ordinaria. Mire usted, el procedimiento formulario es muy lento. Esto también nos suena hoy, ¿verdad? ¿Podemos idear una vía más rápida? Pues mire usted, el gobernador provincial, el praes es provinciae. El gobernador provincial va a atender a su cuestión. Es que me debe esta merced. Los médicos. Empieza a hacer un listado, Ulpiano, diciendo que primero en Grecia lo llamaban eleuteria, esto es Estudia Liberalia, y es curioso porque demuestra la mentalidad más profunda que tenían ellos. Empieza a hablar de los rétores, de los gramáticos, de los geómetras, los profesores. Los médicos dicen no son profesores, pero es injusto negarles esto, negarles esta vía rápida. Dicen nosotros curamos la cura estudiorum, es lo nuestro, el cuidado de los estudios, profesores. Ellos no, ellos es la cura, cura, digamos, salutis, la cura de la salud, de la salvación. Salud tiene ese término también, salvación. Incluso llega a decir que no se, los curistas saben que nuestros listados son importantes, tanto los generalistas como los especialistas. Miren este, médico generalista o médico oculista, empieza a citar el oculista, por supuesto, el especialista en el esófago, por supuesto, que creen que no había especialistas, sí que los había, el especialista, el odontólogo, estos también pueden reclamar sus honorarios, pero hay, rector, los filósofos. Ulpiano parece hacer una pausa y dicen los contamos como profesores y dice no, no, y no pueden pedir honorarios. Y dice, entonces algo que es muy elevado, porque la filosofía, dice Ulpiano, es res religiosa. ¿Y cómo se le va a decir a un filósofo, espero que cabe a consecuentiaris que decía Leibniz, que nadie de los de arriba extraiga consecuencias, ¿cómo se le va a decir a un filósofo que reclame algo económico? Eso es deshonrar la filosofía, dice Ulpiano. Atención, yo no me excluyo, porque los siguientes en la lista somos los profesores de derecho. No. Si es res religiosa la filosofía, es res santísima, dice Elius Kivile. Así que profesores de derecho civil, y veo aquí alguno catedrático, tampoco cobra, tampoco pide, bueno, tampoco pide por esa vía extraordinaria. No quiero cansarles con esta enumeración, pero lo que sí me llama la atención es que en un momento determinado que habla de contables, de contadores, de copistas de libros, etcétera. Todos son de letras, dice él. Habla de nodrizas, etcétera, y por supuesto habla de los abogados, muy importantes en Roma, como pueden imaginarse. Y entonces dice, los opífises, los demás, que están fuera de las letras, aquí ven el prestigio de las letras, los que están fuera de las letras, ya estos ya no, no van a poder pedir estas remuneraciones o gratificaciones que eran muy elevadas, claro, imagínense las de los abogados. El problema con los abogados fue el contrario y lo indica Olpiano. Pero también se puede demandar a los abogados por extralimitación en sus salarios, en sus honorarios. Qué usual, qué conocido, qué terreno conocido nos resulta todo esto, ¿verdad? Es asombroso. Literatus et eruditus, eruditus et literatus, es casi una, es una endialis, dos en uno, repetida en las fuentes. Erudito y literato. Erudito no es una persona que conoce mucho de detalles. La erudición es estéril. Cuando ellos decían erudito es de saber, profundo, bien instruido, bien educado, como solemos decir en derecho, de cabeza bien amueblada. Bien, dejo este punto para hablar de la humanitas. Decía hace un momento que no hay parangón en Grecia, como no lo hay, por ejemplo, del binomio autoritas potestas. Es una de las pocas cosas que se les escaparon a los griegos. Y es vital hoy el binomio autoritas y potestas que lo vemos continuamente reflejado en tantas y tantas personalidades hoy en día. Humanitas, un término de mucha profundidad. Miren, cuando en latín, aquí tengo que aludir a Luis Vives, saben que tiene incluso un manual de cómo hablar en latín. Intentamos recuperar yo tengo muchos amigos latinistas y después les va a sonar muy raro, pero nos escribimos en WhatsApp en latín. Bueno, claro, cuando nos ponemos humana est sententiatua, humana, humana significa muchas cosas. Humana es de un carácter afable, humana es agradable, humana es simpática, humana es culta. Yo me siento identificado con eso, ¿no? Me siento que realmente eso me hace a mí humano. Plinio el Viejo, uno de los grandes naturalistas, nos ha dejado una voluminosa obra de la que, por desgracia, solo nos quedan algunos libros, solo, ¿no? Saben que ellos dividían las obras en libros. Los libros eran como para nosotros capítulos. Dice, en un momento de su obra, un gran científico, saben que murió precisamente por el estudio, estudiando el fenómeno de erupción volcánico que acabó con Pompeya, ¿no? Y con Herculano. Murió por acercarse demasiado a que muchos científicos en estos momentos se sentirán identificados con él. Y él, con esa humanidad, dice, él era capaz de reunir esas dos vertientes del saber. Decía, es que Roma ha legado a los hombres, a los seres humanos, su humanidad, en medio de su crueldad, es verdad, en medio, aquí puedo evocar a mi querido amigo Alejandro Rodríguez de la Peña y la crueldad en los tiempos antiguos. Y yo siempre digo, ¿y nosotros? ¿y nosotros qué? O es que nosotros somos seres angelicales que no cometemos ninguna atrocidad. Más bien, me parece que no hemos cambiado mucho, pero bueno. Gelio, otro autor, y les cuento estas cosas porque son mis autores, ¿saben ustedes? Son los que yo consulto. Miren, Gelio era un tipo muy simpático porque estuvo en Atenas y era un hombre muy culto y era un hombre que anotaba todo. Yo también soy así, yo siempre tengo una libreta conmigo, anotar, la que sea, la cosa que veo que me interesa la anoto. Y fue anotando y dice él, en las noches de invierno, esto nos humaniza también, empieza así, en las noches largas del invierno aquí en Atenas, en Grecia, me dediqué a escribir esta obra. Y él habla de que humanitas tiene que ver, dice, yo no encuentro otra sinonimia que paideia en Grecia. La humanitas es paideia. Y sin embargo, dice, el vulgo, o sea, corrientemente, la humanitas es otra cosa, es clemencia, piedad, una cosa que dirá también Valerio Máximo. Y hablamos de humanidades. Y cuando yo hablo de humanidades, ustedes seguramente están pensando, ah, bueno, sí, pues el derecho puede entrar, pero sobre todo la historia, la literatura. No, 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 no. Las humanidades somos todos nosotros. Todos, ciencias y letras. Todos somos humanidades. Ya, pero claro, cuando hay una conversación, los de ciencias siempre dicen, nos vas a sacar tal o cual fenómeno de la historia, tal o cual fenómeno político, nos quedamos un poco porque yo eso no lo he leído, claro que podrían respondernos, oye, ¿me puedes explicar qué es el bosón de Higgs? Miren, yo cuando estudiaba en los años finales de los 70, resulta que luego he visto que los grandes descubrimientos de astrofísica se produjeron entonces. Yo no los pude estudiar, yo me quedé en la fisión del átomo. Yo cuando veo un protón que es una minimísima parte de un átomo me quedé asombrado. Yo digo, eso es que eso también es cultura. Y ese ideal lo hemos perdido. Y creo que tenemos la posibilidad de recuperarlo de nuestra universidad y además estamos obligados a ello. Porque solo si afrontamos conjuntamente lo que se nos viene encima podremos dar desde la universidad una respuesta. Pero claro, miren, cada vez que alguien en una reunión, un cargo político, un cargo académico, dice, porque profesamos, bueno, dicen profesar, no sé si dicen profesar, el humanismo cristiano. Yo me retrepo en la silla o como un escalofrío me entra porque es como un oxímoron. ¿Humanismo y cristiano? ¿Saben cómo surgen las humanidades? Claro, surgen con el ejemplo de las humanidades clásicas, claro, de los sofistas y demás. Luego llegó Sócrates que no se nos olvida Sócrates que transformó ese utilitarismo en otra cosa, en la verdadera paideia. Pero claro, ¿qué es entonces lo que intenta recuperar el hombre del Renacimiento? Pues intenta recuperar eso sin Dios. Y la reforma protestante. Miren, yo acabo de leer un libro que me ha dejado un sabor adridulce. Ya les dije que esto es una improvisación bien preparada, pero no quiero dejar de decirte estas cosas. La era de la inteligencia artificial, un bestseller en Estados Unidos. El futuro de la humanidad que no va a leer ese libro. El futuro de la humanidad. Pero miren, el recorrido, como dicen los italianos, el percorso, el recorrido que hace a través de la historia está sesgado. Firmado por Kissinger y dos nombres de apellido alemán. Kissinger, es el que me llama Henry Kissinger, el famoso Henry Kissinger. Me extraña que siendo judío no haga aprecio, bueno, parece que no haga aprecio a su tradición. Porque claro, la idea que nos han contado es que todo surge a partir de la modernidad y la modernidad es el hombre del Renacimiento que vuelve a la Antigüedad Clásica y que luego transmite esa antorcha al hombre de la Ilustración y ya sabemos que antes a preaude que repetimos a veces en discurso y no sabemos quizás lo que decimos, lo de atrévete a saber, oye, estás diciendo una cosa que precisamente va en contra del ideario de esta casa. Que no es que no nos atrevamos a saber cómo no es eso, sino que la intención era claramente en un sentido. Y el sentido es el que tenemos hoy, la erradicación de la teología, no solo la filosofía, la teología, todo eso fuera. Y claro, tal y como nos cuenta, todo es gracias a la reforma protestante. No tengo nada contra los protestantes, salvo que nuestra fe la han marchitado. Eso sí. Y la han convertido en una especie de ONG. Yo cuando visito una iglesia anglicana en Alemania, digo esto, no sé, no hay espíritu de comunidad, esto es otra cosa. Bueno, entonces, ¿por qué decimos humanidad? Porque claro, la intención era excluir la teología. Eran las ciencias, artes liberales, salvo la teología. Esa fue la intención. Y entonces, lo de cristiano, lean a Jacques Maritain. Jacques Maritain es un filósofo tomista muy conocido, es uno de los grandes filósofos del siglo XX, el filósofo cristiano y es el que da sentido a todo esto. Porque él se da cuenta de que Lutero no puede tener razón. Lo que hace, y no voy a insistir en esto porque esto sería otra conferencia, en disociar la gracia y la libertad. Y claro, yo puedo ser, como tantas veces vemos en las películas norteamericanas, un ciudadano de éxito porque a lo que vamos, éxito, éxito, utilidad, utilidad, éxito, éxito, y ego, 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 ego. Esto es lo que vemos. ¿Y saben qué? Es que el truco está al final y tengo garantizado el cielo. O sea, cuanto más dinero tenga, cuanto más éxito tenga, cuanto más salgan los medios de comunicación, más me he ganado el cielo. eso no cuadra con nosotros, ¿verdad? No cuadra en absoluto, pero es lo que ha triunfado. Bien, por lo tanto, dice él, sí, hay que recuperar un humanismo cristiano. Yo pienso, mire, como romanista, recuerdo aquí una figura poco conocida entre nosotros, intento hablar de los nuestros porque siempre, no lo he dicho, pero Ramón y Cajal tienen una opinión demasiado dura con respecto a nuestra ciencia, la ciencia en España. He citado antes a Luis Vives, podríamos seguir citando figuras, por ejemplo, entre romanistas, Antonio Agustín. Nadie ha oído hablar y era obispo, obispo de Tarragona. Si van a Tarragona no dejen de visitar su sepulcro, está en la catedral de Tarragona. Uno de los grandes humanistas del siglo XVI, con letras mayúsculas, con letras mayúsculas. No leerán ni un libro en inglés, en francés, que no citen al gran, siempre lo aluden a él y a los propios coetáneos como fino. Esto de la fineza, finura intelectual tiene mucho que ver con letras. No digo que con ciencias no, pero esa finura intelectual somos los enemigos de los esquematismos. Bien, a ver, ¿qué nos sucede en todo eso? Entonces, sí, humanismo cristiano, sí, un humanismo que incorpore la gracia a la libertad, que no las disocie, que haga de nuestra fe algo vivo y algo no, como se suele decir, la iglesia pesante, la iglesia que se opuso a la investigación, la iglesia, mire, algo, todos nos tenemos que revisar, es verdad, pero desde luego no la iglesia católica, o al menos no solo, a Galileo, Galileo no murió, Galileo era un ego muy subido, muy subido, el que murió fue Miguel Servet, a manos de los seguidores de Calvino, en la famosa noche de los jugonotes, bueno, pero vamos a dejar esas historias. ¿Qué es lo que nos separa ciencias y letras? Aristóteles dijo en su órgano que todo es ciencia y lo dijo atreviéndose a rectificar una vez más a su maestro, Platón, que no creía, por ejemplo, en la elocuencia, no creía, ¿cuántas veces de verdad, en broma, habrán dicho estos de letras son unos charlatanes? Siempre mareando la perdiz, siempre están en torno a lo mismo, pero ¿qué investigan? ¿Qué de nuevo dirán? Bueno, pues tendríamos que demostrar qué de nuevo decimos y qué es lo que no deberíamos hacer unos y otros, que son refritos muchas veces de ideas, ¿no? Decía Aristóteles, Aristóteles elevó al rango de ciencia la dialéctica, pero con una importante matización. Es que los dialécticos o en general todos los que nos dedicamos a este mundo de lo humano nos dedicamos a algo impuro. Él dijo no de verdades apodícticas, sino de verdades problemáticas que presentan conflictos. A mí me ha ocurrido, luego lo he leído y le ha ocurrido a más con dos profesores, en este caso de la Facultad de Química. Siempre que hablo de Aristóteles y digo alguna cosa, siempre al final de la intervención hay algún profesor de ciencias experimentales que con un tono condescendiente me da una palmadita. Si yo te contara Aristóteles lo que opinaba de biología y de física, yo me lo imagino al pobre Aristóteles con su discípulo Teofrasto en la isla de Lesbos diseccionando porque lo hacía pescados, peces, que se habían sido pescados lógicamente. Y él se dio cuenta de una cosa que ha llamado hoy la atención de la ciencia y es que él se dio cuenta de que no era capaz de llegar al alma, al espíritu animante de ese animal que no hacía nada con diseccionar un cadáver de esas reflexiones que tuvo. Pero claro, yo siempre respondía a lo mismo y qué te parece si te dijera que problemas como la legalidad o la legitimidad del aborto, la cuestión de la legalidad y la legitimidad de los vientres de alquiler o la propia del ideario de una universidad podrías precisamente participar en un debate y hacerlo de verdad, razonablemente, argumentando con técnicas o con argumentos de Aristóteles, argumentando al propio Aristóteles. Pues es que esto sucede, es que esto sucede porque está vivo, plenamente vivo, por eso hay que volver a las fuentes. Bien, pero me voy ciñendo un poco más y abro ese leitmotiv al que me refería anteriormente de la técnica. Aristóteles introduce la justicia en un libro de ética que yo recomendaría a todos estudiantes de Derecho, Ética Nicomaquia, libro quinto. Yo he hecho incluso algún seminario en el Colegio Mayor de San Pablo con los colegiales sobre este libro. Pero en el libro sexto, el libro sexto es muy interesante y no voy a hablar de él, pero sí voy a hablar o voy a extraer un par de ideas. Él escogió el término ethos. Miren, ethos es muy importante. Ethos tiene muchas acepciones. Una, la de carácter. Otra, la de costumbre. Unidas las dos, lo que vemos es que él aludía a que la justicia no existe, la justicia se hace. De hecho, los juristas romanos dicen que era una constante y perpetua voluntad. O sea, no es algo que usted pueda aprender como algo exterior, sino que es algo que cada uno de nosotros debemos poner en práctica. Y claro, el derecho resulta que está dentro de esa visión. Él distingue varias disposiciones anímicas. Lo digo porque sigue en pie. ¿Y saben por qué lo digo? Lo digo porque muchas universidades hoy, de primera fila, están argumentando con Aristóteles en materia educativa. En materia educativa. Les va a sorprender probablemente lo que les diga. ¿Cuántas veces nos oyen decir eduquemos en valores? Hombre, no está mal, aunque yo siempre pregunto qué valores. Dígame qué valores, porque lo que tenga valor para mí a lo mejor no lo tiene para otros. ¿Qué tal si educamos en virtudes? Porque lo que yo se les estoy hablando de lo que les estoy hablando es de virtudes. En griego es arete, he arete, la virtud. Y la virtud, con una palabra un poco difícil de traducir, hexis, es una disposición, un hábito. ¿Estamos haciéndolo con nuestros alumnos? ¿O estamos cayendo en algo? Todas las universidades me contaban que en Norteamérica y me contaban algo sensacional. Me gustaría informarme más que algunas universidades católicas de Norteamérica se están desmarcando de todo esto, que están creando sus redes. El alumno cliente, el alumno satisfecho, vendemos productos, vendemos servicios, contentemos al alumno, cuidémosle, tratémosle como en palmitas. Una cosa es cuidar y otra cosa es no educar. Y la educación no pasa por valores estáticos, externos. Te voy a hablar de la libertad. No, no. La libertad es la que tengo yo de venir a clase o no. Y la libertad es de poder hablarte o te voy a hablar de, qué sé yo, la puntualidad o cualquier cosa. Si yo no soy puntual, oye, usted está hablando de algo que usted no cumple. Desde hace mucho tiempo pienso y la verdad es que les digo que es una manera que yo no advierto a concebir otra mejor que llegar al alumno es llegar a través del corazón. Eso es la virtud y eso es el ezos. Si no llegas al corazón del alumno estás perdido. No hay cosa que pueda soportar que es ver a un alumno aburrido. Lucho contra todo eso. Bueno, ¿qué tres facultades decía Aristóteles? Disposiciones anímicas, más bien. Episteme, saber, científico, ordenado científicamente. El modelo para ellos de episteme es las matemáticas, la geometría. A mí todavía me sorprende lo del teorema de Pitágoras. Yo es que, vamos, no me entra en la cabeza como alguien pudo pensar algo así, Arquímeres o teorema de Tales. Qué perspicacia, qué agudeza mental. En segundo lugar, aparte de la episteme, está la tecne, dice Aristóteles. Y la tecne es lo que yo vengo a decir, que eso es lo que no somos. Lo tenían muy claro los griegos. Con nuestra soberbia no los leemos. Y la tercera es la frónesis. Miren, los de derecho estaríamos ahí, más bien ahí, en la frónesis. Dentro de la ética, pero quiero decir, no es que sea ética, ni se puede confundir el derecho con ética, ni el derecho con la moral. No, pero tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con conocimientos, pero conocimientos que se ponen en cada situación, y esto, quienes me estén oyendo de derecho advertirán que es así. Les puedo poner hasta un adagio latino. Y según las circunstancias del caso, no es que el derecho cambie, cosa que a los de ciencias les suena siempre muy llamativo, como si estuviéramos, la ley hizo la trámpeta, estas cosas que se dicen. No, no, es otra cosa, es la pieiqueia griega, es la aequitas romana, es esa humanidad que nos permite solucionar un problema de un modo, optar por una solución que es la solución más justa, el ius, lo que llamaban los hermanos el ius. No me entetengo con estas cosas, voy pasando, pero claro, el propio Aristóteles llamaba al oficio del juez como dicastiques frónesis. Es curioso, ¿no? Son actos de prudencia, los romanos llamaban prudencia iuris y nuestro oficio consiste en interpretar, interpretar, interpretar textos, en un oficio mío que es una disciplina histórico-jurídica, pues interpretar también textos, ¿no? Claro, es muy diferente, es verdad, es diferente a ciencias y no se pueden tratar igual, por eso nos quejamos cuando en los famosos baremos o en las famosas publicaciones, mira, pero yo he tenido oportunidad de discutir en mi universidad, discutir serenamente, sin gritos, donde hay gritos no hay ciencia, decía Leonardo, sin gritos, mira, vicerector, que los de letras, los que llamáis de letras, esto de Q1, mira, no es que no publiquemos, es que, mira, yo, os voy a contar una cosa, una de mis mejores publicaciones está escrita en una revista de nulo impacto, una revista de una facultad, bueno, entonces, lo voy a decir, la facultad de la Universidad Complutense, ese artículo se, y lo digo, de verdad, sin querer parecer nada, pero claro, llamó la atención por el contenido, y sabéis que vamos a eso ahora, dicen, los movimientos nuevos de Dora y Coara, se va más al contenido, porque claro, es que se ha abusado tanto de la cantidad y de los impactos, que es que no, no nos dicen realmente, no profundizamos, somos superficiales, y la universidad es todo menos superficial, todo menos superficial. Claro, ¿saben lo que nos sucede a ciencias y letras? Que la técnica nos persigue a unos y a otros, que esta lógica utilitarista nos duele tanto a ustedes, tanto a vosotros, permitidme que me dirija ahora sí, como a nosotros, nos duele. La ciencia es reducida a pura aplicación práctica y solo reconocida en la medida en que hay resultados, cosa que es una verdadera aberración. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Puedo hablar de cosas, pero no lo voy a hacer, porque temo estar agotando la paciencia. Mirad, uno de los filósofos que estoy, o pensadores que sigo últimamente, lo conoceréis seguramente, es un pensador coreano, Byung-Chul Han, difícil de pronunciar, polemista, polemizando con Hannah Arendt, la famosa obra de Hannah Arendt, La condición humana. Dejadme que lea algo que está en ese libro al que me refería anteriormente, editado por Martínez Lucena y Pueyo Toquero. Cuando lo leí me sentí tan identificado. Mis familiares cuando me llaman, ¿no estás de vacaciones? Decíamos antes, que poco sabes, pero si supieran que no me dedico a lo que me gustaría dedicarme, a esto sí, a hablar con ustedes de esto, sí, le decía yo al rector, es que para mí esto es un descanso. Esto para mí es un descanso. Miren si no se sientan identificados con esto. A mí, desde luego, me llegó. Y de nuevo aquí vienen a la mente preguntas, esta vez acerca de la vida de los profesores, del modo de evaluarles, no ya a los alumnos, sino a ellos, de sus condiciones de trabajo y de estudio, caso de existir tiempo para ello. Teniendo en cuenta la gestión, la burocracia, los informes, las tutorías, las evidencias de las tutorías, los materiales docentes, los softwares cambiantes de interacción con los alumnos, los softwares cambiantes con métodos innovadores de evaluación y de docencia, los softwares cambiantes para retransmitir y grabar las clases, la necesidad de publicar o morir, la investigación, la solicitud de acreditaciones, la solicitud de sexenios, la solicitud de proyectos competitivos de investigación al ministerio, etcétera, etcétera. Digo, no me extraña que se hable de este síndrome del burn out, del desgaste laboral. Pero como muy bien dice Pyeongchung-Hal, esto no va con un desgaste, esto no dice lo que está ocurriendo en las universidades. Esto va con la destrucción del alma. No se están destruyendo el alma. No se están destruyendo el alma. Y lo digo, el año pasado hacíamos unas jornadas sobre la misión de la universidad por cuántas personas veo a mi alrededor con depresión. Esto no se habla. Se habla del programa, de los alumnos, de tal, de la atención de los alumnos y los profesores para cuándo. ¿Quién va a tener conciencia? Y somos nosotros los primeros responsables, tampoco echemos balones fuera. Por lo tanto, problemas que nos acucian hoy, ¿cómo resolver estos problemas? Él habla de un exceso de positividad. No, no, el Yes, we can. No todos podemos. No, no. De una autoexplotación. No, no, yo tengo que conseguir el sexenio. No, yo tengo que conseguir el proyecto. Es que si no, es que si no, es que si no. Y nos despertamos cada mañana o a mitad de la noche diciendo no quiero vivir así. Yo no escogí la universidad para esto. Yo creía que la universidad era otra cosa. Este es nuestro tema. ¿Cómo solucionamos esto? Qué difícil, ¿eh? Todo es presión, pero una presión que es ajena a ese saber pausado, a ese artículo bien escrito que no es un refrito. Claro, es que hay que invertir mucho tiempo. Invitamos a un conocido jurista norteamericano de origen judío, Joseph Feiler, que quizá no hayan oído hablar de él. Decía un artículo para que sea leído no lo concibo en menos de un año. Él, en menos de un año. Claro, esa es mi experiencia, por ejemplo. Sí, efectivamente, cuatro meses me parece poco. Si quiero de verdad decir algo que amigos de ciencias pueda ser considerado como algo novedoso. Y mira, yo me pasé muchos años, claro, en otra época, sin escribir. Hasta que me puse a escribir mi primer artículo pasaron años. Esto de invitar a hacer papers, ¿no? Escribe, escribe, escribe. Mira tantos jóvenes. Tenemos responsabilidad los mayores, tenemos la responsabilidad de sacarles adelante esa generación nueva, pero tenemos la responsabilidad de enseñarles lo bello y la verdadera universidad y lo bueno de la universidad. Es una responsabilidad muy grande y nos atañe a nosotros. No digamos que la responsabilidad la tienen otros. Acompañémosles, pero de este modo. La técnica nos está haciendo daño, el utilitarismo rampante, como decía, Jacques Ellul, otro de los grandes que yo sigo, pensadores, dice, no, no, es que esto esto no es una sociedad industrial, como decía Raimond Arón o sociedad del consumo. No, no, es que vivimos en la sociedad técnica. Todo se soluciona en técnica. Mira, en el libro que yo citaba anteriormente, de la era de la inteligencia artificial, en realidad, tenía un discurso muy fácil. Los de letras lo vemos enseguida. ¿Ven? Esa línea de pensamiento, esa finura que intentamos seguir. Claro, ya sé lo que me está diciendo. Bueno, él decía que ya no existe ni la razón, que ahora ya llega otra razón. Pero decía que, bueno, que era un discurso, era un discurso todo enfocado en el progreso y el progreso identificado con la técnica. Fuera religión, fuera la razón, fuera, por supuesto, todos los racionalistas, incluso casi fuera todo el mundo, porque fuera el hombre, fuera el ser humano que se cosifica. Bueno, es un discurso, dirán algunos, apocalíptico. Ya sé que algunos dirán esto y que, ¿qué vamos a decir de la técnica? La técnica nos ha garantizado todo lo que tenemos. Esto, la posibilidad de viajar yo hoy en dos horas desde Madrid a Valencia, les tenemos que estar muy agradecidos a la técnica. Eso no podemos decir nada. Ha sido mediador entre nosotros y la naturaleza, hemos superado a través de la casa. Vivimos en pisos o chalets o lo que sea, confortables con nuestros... Eso es la técnica, es verdad. Pero la diferencia es que la técnica ha entrado a su capa de neutralidad y se ha adueñado de nosotros. ¿Usted quiere enseñar a un alumno? Le voy a dar una técnica pedagógica y con esto seguro, técnicas pedagógicas. ¿Usted quiere un gobierno? Técnicas de gobierno, técnicas industriales. Todo es técnica. Y claro, la técnica, voy terminando, presenta rasgos inquietantes, es autónoma. Es independiente de la moral. Le da lo mismo. Es más, si algo puede hacerse, y esto tiene que ver con la ciencia y con las personas de ciencias, que se haga. Estamos obligados a hacerlo. ¿De verdad? Es universal, lo aborda todo, lo acabo de decir, y estandariza nuestros modos de conducta. Podríamos contar mil anécdotas. Automatiza todo. Menos mal que en ese libro que vengo citando se hacía una excepción del derecho. Me resultó increíble leerlo. Porque, miren, esas películas de ciencia ficción en las que vemos a un robot que llega, ve una escena de un crimen y aplica la pena correspondiente, son de lo más ingenuo que puede imaginarse. Es decir, esas personas no han oído hablar, por supuesto, pues no lo digo ya, de la hermenéutica. No saben que todo es interpretar. Esto les va a llamar mucho la atención, pero es común entre quienes nos dedicamos a disciplinas histórico-jurídicas. Si alguien inventara una máquina a través de la cual se pudieran ver escenas del pasado sería maravillosa. No cabe duda. ¿Qué invento de la ciencia? Pero eso no nos ahorraría el trabajo de interpretar, de entender eso, de entender de verdad. Eso es muy difícil. Rompe una lanza por las traducciones. Yo me he dedicado también a proyectos de investigación y se pueden conseguir proyectos de investigación de materiales inexplotados, sacando ideas a la luz absolutamente novedosas, pero es que fallamos en traducción. Es que el latín y el griego ya, ya hablo del griego, el latín, miren, fue la segunda mitad del siglo XX. Nos ha destrozado. El inglés, el inglés es muy pobre, es una lengua culta, no digo que no, junto con el alemán, el francés, es el italiano. La nuestra está ahí luchando y tenemos una responsabilidad. A vez que decimos una palabra en inglés, yo de verdad me lo pienso, me lo pienso, porque estamos transmitiendo algo que va contra nosotros mismos. No nos consideramos, yo creo que puedo hablar en nombre de todos, inferiores a nadie. No solo son los éxitos deportivos. No sé si por su experiencia, perdónenme porque yo me lío a hablar y ya voy terminando cuando diga rector. Resumo, traducción, traducción es interpretación, exige una fineza, una finura intelectual. Bueno, ahora sí que termino. Termino con unas propuestas. Tenemos que hacer lazos de comunidad de nuevo. La pandemia nos ha matado y nos ha matado toda esta idea de proyectos, de conseguir proyectos, conseguir que son necesarios y yo lo hago y yo juego a eso también, por supuesto, la universidad, nuestras universidades lo necesitan, pero juego a eso también. No juego a eso. Yo escribí un libro que me ocupó ocho años. Ocho años, ninguna empresa puede tener un proyecto de ocho años. De manera que necesitamos reposo. ¿Cómo lograrlo? Yo diría, para empezar, recuperemos esa vida de comunidad en las áreas. Yo hago un seminario de hora y media todas las semanas. Desde septiembre hasta junio. Lo hemos terminado hace unas semanas. Hora y media. Y me expongo ante la gente de mi área. Me expongo. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Esto no vale con que uno ya es catedrático, uno ya es no sé qué. No, demuéstrenlo. Y sea generoso. Y nuestra educación, la instrucción necesita confianza. Algo que insisten mucho los científicos. Ya el propio Bacon, famoso Bacon, Francis Bacon, hablaba, y fue creo que uno de los primeros, de la necesidad de equipos de investigación. Diría que es muy moderna, ¿no? Pero necesitamos equipos entre todos. Una iniciativa, por ejemplo, que hicimos un grupo de profesores en el Colegio Mayor San Pablo era plantear ante los alumnos desde la perspectiva de ciencias experimentales, de letras, de derecho, economía, había de farmacia, me acuerdo, de arquitectura, planteábamos problemas actuales e intentábamos ponernos en diálogo delante de los alumnos. No sé, hay que hacer este tipo de cosas. Hay que intentar comprendernos. Somos diferentes, es verdad, y nuestros métodos son diferentes. Pero todos tenemos un mismo ideal. Y ese ideal de la gran universidad que queremos y que amamos, que ansiamos frente a estos problemas de burocracias, de calidad, etcétera, que, bueno, hay que resolverlos. Y no son poca cosa. Pero, sobre todo, yo quería terminar hablando y casi parafraseo a su rector. Te citaba, por cierto, hace poco y te citaba expresamente. Precisamente porque lo que nos importa son los alumnos. Debemos desviar la atención a los profesores. ¿Cuántas veces hemos discutido esto? Ante nuestras autoridades que espero que nos escuchen. No solo nos oigan, sino nos escuchen. Es hoy más necesario que nunca dignificar la labor del profesor. Y, además, lo puedo razonar en términos de negocio. Si no nos cuidáis, si no nos tratáis, si no veis estas cosas, os equivocáis. Os equivocáis con nosotros. En cambio, si hacéis y nosotros los primeros, no, vuelvo a decir, no traslado la responsabilidad a ellos, sería injusto, solo, exclusivamente. Pero, si nosotros, digo, no lo hacemos, no nos sentimos ilusionados, no recuperando estos lazos de comunidad entre nosotros, superando ese intelectualismo, ese yo conmigo mismo, ese ego que tenemos todos los universitarios, ese individualismo. Miren, yo cuando alguien me habla de sexenio, yo le digo, por favor, hablemos de una cosa importante. Y yo los pido, claro que sí, yo los pido también. Pero hablemos de una cosa, de algo importante. Y muy, muy importante ese espíritu, por lo tanto, contrario a la mercantilización, a la clientelización de los estudiantes dirigido a la verdadera educación. Eso es lo que pues he venido a hablar y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Bueno, buenos días. felicitarle por su exposición. Pero antes quería hacer un, porque es la última, ya que me han concedido siempre la prerrogativa de hacer la primera pregunta, pues también me autoconcede yo el hacerle la pelota al rector. Quiero agradecer al rector la organización e implicación en el Días Académicos. Yo pienso que 11 conferencias de insignes profesores y académicos nos ha permitido reflexionar y pensar la universidad, lo cual es una tarea necesaria en los tiempos actuales. Creo que tenía que decirlo y ya está. Claro, yo venía pensando otra cosa, venía pensando de verdad en la distinción entre ciencias y letras. Y quería contar una anécdota. A mí me ha costado siempre mucho elegir por el coste de oportunidad que se estudia en economía, ¿no? ¿Verdad? Aquello a lo que tienes que renunciar. Cuando hice el bachiller ya nos obligaron a hacer ciencias o letras. Yo que era bastante listillo me permitieron hacer las dos, ciencias y letras a la vez. Es decir, tenía matemáticas especiales, física y química, latín y griego. Ahora no se permite. Pienso que evidentemente es una reducción de los alumnos. Se les hace ya elegir en tercero de eso, lo cual es una absoluta barbaridad. Entonces, claro, llegan ya a la universidad completamente ya elegidos y bifurcados. Bueno, plantearnos este espíritu universal y este el saber superior que yo totalmente comparto con usted, pues resulta extremadamente difícil, por no decir imposible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede recuperar esa universidad en la que creemos, por lo menos usted y yo, cómo se puede recuperar? Cuyo sentido sea el estudio superior y el amor a la sabiduría porque todo lo demás vendrá como consecuencia. Pero, ¿cómo se puede recuperar teniendo en cuenta la situación actual? ¿Cuál es la situación actual? Pues mire, cuando hace 25 años fui decano de aquí, de la Facultad de Derecho y Periodismo, Comunicación, etcétera, etcétera, POD para los profesores. Es decir, es que todo lo que estamos comentando y que yo comparto totalmente con ustedes está muy bien, claro que sí, que eso es lo que queremos que sea la universidad, pero es que no podemos hacer otra cosa que lo que hacemos. No sé si me estoy explicando, porque yo soy de un pueblo muy industrial, ya sé que no quiero usted hablar del sentido industrial, que es Bañeres de Marillola, donde hay muchísimas empresas. Podemos elaborar el mejor producto, pero si no llaman, si no tenemos pedidos, pues ni producto ni nada. Es decir, entonces, esta realidad yo creo, a mí me produce de verdad que un poco de estrés y de angustia cómo se compagina todo lo que ha dicho usted, que repito por enésima vez, lo comparto total y absolutamente con la situación actual. Y creo que ese es el reto que tenemos que hacer, porque las dos cosas por separado no. Ni la extrema, los lirios del campo ni tampoco el total mercantilismo. Yo creo que esto sería un error. Gracias. Muchas gracias. Ese era el debate en la Grecia de Ipias. Este. Era el debate. ¿Qué significa Paideia? ¿Más utilitarismo o la ciencia, los lirios del campo? La ciencia pura. No, ni una cosa ni otra, ¿no? A ver, yo tuve la fortuna de estudiar bachilleros mixto y hasta el final no me decanté y recuerdo que estudié en el Colegio San Agustín de Madrid, un colegio muy duro, muy exigente. Y me acuerdo del disgusto del padre Felipe Díaz, todavía me acuerdo de su nombre, profesor de física, porque había escogido derecho. Disgustó mucho conmigo. Y lo que intento transmitir a mis alumnos, perdón, porque ya sé que no es exactamente la pregunta, pero quiero decirlo también, es que en derecho recibimos alumnos que vienen de ciencias. es más raro al revés, que alumnos de letras o de derecho pasen a ser alumnos de ciencias, por una razón evidente, las matemáticas famosas y todo lo que signifique números, que a algunos les producen verdadero sarpullido. Pero yo acostumbro a decirles a los alumnos de ciencias, no creáis que habéis venido a estudiar de memoria. La memoria es una facultad de la inteligencia muy importante, pero el derecho no tiene que ver con eso exclusivamente. Sin memoria desde luego no hay nada que hacer. Y es verdad que ya desde muy antiguo la memoria se asocia al derecho. Tratado de oratore Cicerón, memoria iuris consultorum, dice Cicerón, aludiendo a la cumen, por ejemplo, de como era la verba de los poetas o cada uno tiene su signo de lo que le distingue la facultad, la voz de los actores, decía él. Bien, ¿cómo podemos recuperar esto? Es muy difícil efectivamente porque el problema viene de bachillerato. Y lo que estamos padeciendo, yo soy profesor de primero, es la, perdónenme la palabra o el palabra, bachillerización de la universidad. Me encuentro con muchas dificultades. Fíjese en derecho romano, explicado en un cuatrimestre, mal contado, a un alumno en primer semestre que no sabe ni lo que es el Estado ni lo que es la historia y Roma la confunde con Napoleón. Claro, comprendo su inquietud. Mi admonición era con respecto a nosotros, profesores, que nos plegamos. Y entonces decimos no hay nada que hacer. Bajamos los brazos, no entramos en el corazón, nos quedamos en la crítica. Mi viejo profesor de latín, el padre santo Santa Marta, insigne latinista, ya se quejaba de nosotros, de nuestra generación. Pero esto es muy antiguo. Si usted se vea la literatura de los grandes, algunos confiesan mi profesor se quejaba de que nuestra generación era mala. Y cuando en los debates surge esto, yo hablo de esencializar. Para empezar yo diría eso. Los profesores tenemos que, es muy difícil, pero hay que intentarlo. Primero llegar al corazón. Y aquí yo digo el método es importante. Se podrán discutir las técnicas pedagógicas quienes estuvieron conmigo o yo con ellos el año pasado éramos profesores, pedagogos, en un diálogo muy interesante. Pero el método es importante. Y lo digo porque he tenido profesores de todo tipo, desde los que me transmitieron un saber que no gustaba a nadie pero que es que era impresionante la sabiduría que tenía. Y como con solo abrir la boca a mí me admiraba, estoy pensando un profesor de ciencias políticas Murillo Ferrol, y tantas anécdotas que yo he contado de él y es de primer curso y no se me ha olvidado y él no utilizaba ninguna técnica pedagógica y era muy asistemático hasta el punto de que mis compañeros decían no lo soportamos, es que no podemos tomar apuntes de este señor porque era todo como un anecdotario. Pero digo, acostumbro a decir algo que también es muy antiguo. cuando dicen ¿y cómo quieres, qué les deseas a los alumnos? Esto aparece mucho en los discursos, ¿verdad? Pues miren, yo lo que quiero es hacer surgir vocaciones. Todos somos conscientes y yo el primero que tenemos, yo cuando empecé a estudiar y en la universidad que tenía mis límites y lo sigo teniendo. pero no te quedes en eso. Intenta con lo que tengas provocar ese fuego del que hablaba Montaigne en su corazón y en su mente y trata de transmitirle aquello que como decía Ortega es lo que él puede aprender y lo que yo debo enseñarle. ¿Cuántas historias también conocemos de personas que del programa 40 temas solo han explicado los dos primeros que eran los que más les gustaban? En el derecho se cuentan historias de este tipo. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces, transmitamos una idea profunda, lo más profunda que podamos, lo sé, pero desde nuestro ejemplo. De nuevo, hablo de la virtud. No se puede educar si uno no está ilusionado. Por eso insisto tanto en la casa. Por favor, que nos volvamos a ilusionar. Que cuando lleguemos a nuestras aulas transmitamos, como decían de Heidegger, es un filósofo bastante controvertido, del que decían que cuando terminaba sus lecciones y las lecciones sin técnicas de ninguna clase, uno no sabía si correr a la biblioteca leer a Heraclito o ir con el fusil a defender Alemania del agresor externo. Provocaba estas pasiones simplemente con su palabra. Simplemente con su palabra y con su pensamiento. pero ¿saben lo que yo siempre acostumbro a decirles cuando deseo qué queremos hacer con nuestros estudiantes y qué quiero ser yo? ¿Qué quiero que las personas jóvenes que se incorporan como profesores lo sean? Quiero defenderles para empezar desde el mundo. No te preocupes, te voy a ayudar a obtener esos sexenios que necesitas. No te preocupes, te voy a ayudar para obtener los proyectos que necesita la universidad. Que nadie piense que digo lo contrario. A veces se me ha tergiversado. Pero ¿sabes lo que quiero para ti? Lo que quiero es que seas feliz. Te deseo una vida buena. Eso es lo que le digo a los estudiantes. Y como yo lo creo y ellos perciben que hablo en serio y saben cuánto hablamos en serio y cuándo hablamos de postureo y incurrimos e incurrimos mil contradicciones. Nos descubren al instante. Al instante. Este no dice lo que crees. Es fariseo. Es un fariseo. Pues yo creo que a partir de ahí con todas nuestras limitaciones podemos hacer. No todo lo que nos gustaría. Es verdad. Sí. Buenas tardes. Lo primero felicitarle por la ponencia absolutamente espectacular y le voy a decir que yo debería estar ahora mismo en otra sala y me he quedado porque me ha parecido muy interesante lo que usted estaba comentando. comentando y le quería agradecer esa llamada a la vida de comunidad a dignificar al profesorado porque creo que es parte o dos puntos vertebrales que han aparecido a lo largo de todo el ciclo de la conferencia y usted hoy en el último día vuelve a decirlo y en la parte que ha dicho que hay que llegar al alumno a hacer corazón. Usted quiere que sean felices. Yo el otro día dije lo mismo y me dijeron pero ¿por qué ha hablado de eso? Porque es que yo no creo que haya otra manera. No se puede educar si uno no está ilusionado. Esas son palabras literales suyas. Pero claro nos encontramos con este utilitarismo clientelismo pero especialmente utilitarismo. Si esto no sirve ¿para qué sirve? y nos encontramos un problema como profesor que lo mismo también estaba hablando. Yo le quería preguntar ¿qué podemos hacer como profesor a nivel individual? Porque usted hablaba del utilitarismo de conseguirse senios el Q1 como si fuera una decisión personal del profesor. Sin embargo no es exactamente así porque viene es estructural. Nos están presionando para obtener esas herramientas que sean de utilidad. ¿Qué podemos hacer? Esa es mi pregunta. Como profesor a nivel individual ¿cómo podemos enfrentarnos a ese utilitarismo que es vertebral dentro del sistema educativo universitario desafortunadamente? Muchas gracias. Bien yo le he contestado antes hablando de ese jugar también a eso pero es verdad que quizás habría que precisar un poco más esa respuesta. lo de para qué sirve me suena a ese famoso libro de Nuccio Ordine La utilidad de lo inútil es que hemos caído en la lógica comienza con una anécdota muy divertida que además se explica muy bien en italiano y en español alguien que le pregunta a otro que por qué la letra A va delante de la E y le dice al final en italiano se entiende muy bien pero también en español quizás antiguo dice porque quien tiene es quien no tiene no es quien ha en español un poco antiguo quien ha con la acepción de tener es quien no ha no es hemos entrado en la lógica de que quien no tiene proyectos es un mal profesor creo que deberíamos defendernos vuelvo a repetir que nadie diga que yo estoy frenando eso que estoy poniendo estoy diciendo que no se hagan esas cosas pero creo que reuniones como esta deben ayudarnos a entender porque y es lo que intenta el rector intenta que elevemos la mirada por encima de todo eso en universidades católicas como las nuestras nuestro compromiso es mayor voy a citar un término también latino latino pagano pero latino cristiano que es la pietas la piedad clementia pietas todos estos términos tan humanos debemos ayudarnos los unos a los otros debemos hacernos cargo de las personas que no han conseguido eso debemos en las áreas yo digo muy importantes son las áreas yo soy director de departamento ahora mismo voy a hacer lo que puedo hacer porque pero también he querido que mi labor lo digo lo intento al menos lo intento no sea la de un simple gestor que se limita a rellenar papeles ahora memorias que si no sé qué que si no sé cuántos permisos que se concedan eso no es esa no es nuestra labor lo digo partiendo de la de la iniciativa fundamental de las áreas y cómo hay que defenderse hoy día de esta cultura del tener tanto tienes tanto vales podríamos decirlo con ese dicho tantos exenios tantos proyectos mira a lo mejor hay que decirle a ese compañero compañera que quizás no haya obtenido sigue adelante yo te ayudo no te preocupes yo te aprecio sé lo que vales sigue adelante participa en estos seminarios date tu tiempo esa generosidad la hemos perdido digo por muchas razones pero la pandemia desde luego ha sido desastrosa en este sentido pero yo diría que es lo más acuciante entonces ¿qué maneras o qué formas? pues humanizar la universidad humanicemosla creemos vínculos de amistad la educación decía Wittgenstein el aprendizaje sin confianza no puede darse por eso el corazón efectivamente pero si yo no creyera lo que digo y no lo asumiera nadie me creería cuando hablo como director de departamento en mi área etcétera y así nos puede ocurrir a todos sí, sí tú hablas de esto pero luego tú haces esto vas a lo tuyo y luego lanzas un discurso que suena muy bonito pero en realidad no crees Jesús ya les puso nombre a este tipo de personas fariseos haced lo que dicen decía pero no hagáis lo que hacen este es el primer camino fíjese que es un camino muy sencillo muy humilde en medio es casi un camino benedictino de comunidad casi monástica de defensa ¿qué hicieron los benedictinos cuando vieron a las hordas bárbaras entrar y despojar todo? pues proteger la cultura unirse rezar en común ayudarse mutuamente y poner una muralla respecto de cosas perniciosas que pueden entrarnos nosotros no podemos poner esa muralla porque tenemos exigencias legales es verdad pero no convirtamos por ejemplo real decreto 2021 sobre organización universitaria ordenación organización universitaria no hay universidad no hay universidad que no tenga su proyecto de innovación global dice ¿vale? ¿de verdad si planteamos un proyecto de este tipo creemos en él? o es una carga y me va a lo mejor es una carga porque no lo hemos planteado bien hay universidades que lo plantean de un modo que no es asumible bien entonces vayamos al fondo porque desde luego es necesario un modelo educativo es necesario que asumamos algo nuestro pero creado por nosotros si eso no existe si ese corazón no se mueve el nuestro propio pues no hay nada que hacer y temo que esté diciendo cosas muy vagas porque dura lex et lex porque la normativa universitaria es la que es pero creo que honradamente podemos hacer mucho más de lo que hacemos más reuniones más comidas juntos más pensar en lo que hace el otro más discusiones entre nosotros yo en las facultades diría a ver como hacen en muchas facultades quién es el último que ha llegado sobre qué estás investigando háblanos a todos esto nos decía Bailer es que nosotros eso es decía sacred eso es sagrado uy que va a hablar un profesor y que yo me siento muy honrado con esta presencia de ustedes porque ya demuestra que hay un interés pero yo estoy realmente impresionado no me esperaba esta esta asistencia y esto es porque nos interesa nos preocupa pues esas reuniones nuestras creo que pueden servir para eso poco más puedo decir aplausos que no no Gracias.